¡Suscríbete! Siendo lejos del calor Evita derretirse por el sol Estoy viviendo aquel sentido No sé qué tengo que decir Para proclamar el fin El fin de nuestro amor Ahora que tu ser está Sin un futuro al cual mirar Por toda la eternidad Sin rumbo me acompañarás Quedé parado en soledad Ni un adiós no voy a decir Y ya no estás aquí Igual A magia imposible de romper Igual que una maldición Tal vez Estoy viviendo Por qué empezar No sé si en esta gran ciudad Podré ser capaz de hallar Algún mañana ideal Y nada más lágrimas de amor El cielo fue y en la selo De a poco empiezan a caer y junto a mí las puedo ver Había alguien junto a mí y simplemente lo perdí No hay nada más, la historia es así Ahora que tu ser quizás su forma llegue a perder Por toda la eternidad, conmigo yo te llevaré Siguiendo sin mirar atrás, ni un adiós logré decir Te llevo siempre aquí Muchas gracias por ver mi video Si te ha gustado no olvides darle like y compartirlo Si quieres ver más contenido así, no olvides suscribirte y ver mi canal Sígueme también en Twitter, Facebook e Instagram Nos vemos en un próximo video ¡Adiós!